Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará, porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará de lo mío y se lo comunicará a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La acción del Espíritu Santo y sus símbolos. Dice el Evangelio, cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena. Cristo resucitado, como si preparara una nueva creación, envía al Espíritu Santo que hace nuevas todas las cosas. Al Espíritu Santo se lo llama el otro paráclito, porque continúa haciendo operante la redención con la que Cristo nos libró del pecado y de la muerte. Por eso, dice Cristo, tomará de lo mío, de mi misterio pascual, y se lo comunicará a ustedes. Es el Espíritu Santo el que aplica en los fieles a través de la historia, aplica la gracia santificante que ganó Cristo en la cruz. Esto lo hace principalmente a través de los sacramentos. La acción del Espíritu Santo es multiforme. Por eso, Él está significado con muchos símbolos en la Sagrada Escritura. Y las propiedades de estos símbolos reflejan la acción que hace el Espíritu Santo en las almas. Primero tenemos el agua, como en las aguas del diluvio de Noé o del Mar Rojo, el bautismo del Señor. El agua tiene la capacidad de lavar y de limpiar, como cuando uno se baña, limpia los platos, los pisos, pero también tiene la capacidad de fecundizar, de dar vida, como cuando llueve, los campos crecen, se refresca la sed. Por eso, el Espíritu Santo está simbolizado con el agua, porque el agua limpia, al sumergirse en el agua, muere el hombre viejo, se limpia. Y también porque da la vida, de sus senos brotarán ríos de agua viva, que da la vida. Otro símbolo es el fuego. Las lenguas de fuego que bajaron sobre los apóstoles cuando estaban en el cenáculo. Las propiedades del fuego es quemar, como el amor. El amor quema. Otra es iluminar, como la lámpara que ilumina el camino. Y también el movimiento. La llama siempre está como viva. Por eso el Espíritu Santo es vivo y transforma al alma. Otro símbolo del Espíritu Santo es la paloma. Cuando pasó el diluvio de Noé, mandó a la paloma para ver si las aguas ya habían bajado. Y ella volvió con un ramo de olivo en el pico, que simboliza al sagrado crisma, al Espíritu Santo. También en el bautismo, una paloma bajó sobre Cristo. Es propio de la paloma la sencillez, ser simple, la inocencia. Otro símbolo del Espíritu Santo es la nube, que estuvo por 40 años sobre la tienda del encuentro cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, camino a la tierra santa. Así dice el ángel Gabriela la Virgen, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y te cubrirá con su sombra. La sombra esa que estaba en la tienda del encuentro, ahora Cristo era el que iba a venir, el mismo Dios. Otro símbolo del Espíritu Santo es el viento, el viento impetuoso que bajó en Pentecostés. Significa la purificación de las almas, la plenitud de vida de la fe y la fortaleza. Otro símbolo, el sexto símbolo, el aceite. El aceite, como en el buen samaritano, que cura las heridas, la sana. Y también el aceite sirve para ungir a los reyes. Oh Dios, tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo. Otro símbolo del Espíritu Santo es el sello, que marca un carácter indeleble en el alma. Por eso, el sagrado crisma, que simboliza al Espíritu Santo, se da en el bautismo, en la confirmación y en el orden sagrado, porque es un sello del Espíritu Santo que marca al alma. Otro símbolo es la mano o el dedo. Por la imposición de las manos, los apóstoles transmitían el Espíritu Santo. Y también el dedo de Dios, digitus dei, que por el dedo de Dios Cristo expulsaba a los demonios. Las tablas del Antiguo Testamento fueron escritas por el dedo de Dios, que era el Espíritu Santo. Otro símbolo es el anillo, cuando el hijo pródigo vuelve y el padre le manda a poner una nueva vestimenta y le da el anillo, que es la nueva alianza. Así podemos ver en todos estos símbolos la acción del Espíritu Santo en las almas, como Él hace la nueva creación a través de su trabajo en los corazones y en las voluntades. Pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de estar junto a ella, como los apóstoles estuvieron en Pentecostés junto a ella, en preparación para el gran día de Pentecostés. ¡Por favor! ¡Pedámosle a la Constijn amistad! ¡Pedámosle a la Santísima Virgen María! Gracias.